Muy buenas, vamos a ver en este vídeo cómo añadimos cuentas de correo a nuestros correos seguros de Hotmail. Bien, para hacer esto te voy a mostrar aquí un email que tengo en la bandeja de spam. Ok, yo lo tengo aquí todo puesto en inglés. No te preocupes, yo te iría diciendo qué cosas son en español. Ok, junk mail, pues es spam, no, correo no deseado. Ok, bien, bueno, yo tengo aquí en mi bandeja de spam, tengo este email, ok, y para que este email no me llegue a la bandeja de spam, porque es un mensaje que quiero recibir, es un mensaje que quiero recibir desde esta cuenta de correo de esta persona, entonces lo vamos a ir filtrando. Primero decirle que esto no es junk, ok, esto no es spam, esto es correo deseado. Aquí pinchamos aquí, ese es el primer paso que hacemos. Ok, después lo tendremos en inbox, en nuestra bandeja de entrada. Bien, a partir de aquí vamos a crearle unos filtros a nuestro contacto, para que no vuelva a pasar esto, de que nos llegue estos mensajes a la bandeja de spam. Ok, bien, bueno, aquí en sweep le podemos dar a administrar reglas, ok, manage rules, administrar reglas. Y entonces, aquí no va a salir para crear una regla, simplemente le vamos a decir, nueva regla, ¿sí? El sender address o la cuenta del remitente es, y aquí ponemos es, el nombre de ese email, ¿no? Perdón, este era, arroba gmail.com, ok, entonces aquí lo que hacemos es que lo dejamos aquí, que lo mueva siempre al inbox. Con esto siempre, todos los mensajes que vengan desde esta cuenta de correo, van a llegar siempre a tu bandeja de entrada. Ok, le damos a guardar, y con esto ya tenemos esta regla creada. Bien, lo próximo que tenemos que hacer es, por supuesto, vamos a volver a hotmail. Bueno, una vez aquí, otra vez la bandeja de entrada, sí, lo que hacemos es que abrimos el mensaje, y aquí arribita, donde dice, transcripción es Gmail, ok, entonces aquí al ladito te pone que lo agreguemos a nuestros contactos, o añadir a contactos, ya te va a poner aquí, lo que hacemos es que lo añadimos a contacto, y ya tenemos esta cuenta de correo, la tenemos entonces agregada a los contactos. Por lo cual, de esta manera, con esos tres filtros, no va a haber posibilidad de que los mensajes que te lleguen de esta persona, no llegarán a tu bandeja de spam. Se despide de ti, Francisco Flores, de webmyresponder.com.